Las claves de pliego de cargos en el CNE contra la campaña en Petro La silla vacía tuvo acceso a la ponencia completa con la que los magistrados del Consejo Nacional Electoral CNE, Benjamín Ortiz y Álvaro Dán Prada, le formularon cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta financiación con fuentes prohibidas y violación de topes de gasto. En el documento de 314 páginas se detalla que en total fueron ocultados de las cuentas oficiales de la aspiración presidencial 6.011 millones de pesos. En ambas vueltas, según los dos magistrados, la campaña se voló por los topes legales. La carga probatoria de los magistrados es poderosa en varios puntos. Hay documentos que muestran ocultamiento y alteración de información, triangulación de recursos e incluso se establece que se usó plata para pagar testigos electorales cuyo origen es desconocido. Esa ponencia deberá ser debatida en el Pleno del CNE donde no hay una mayoría clara. El órgano lo integra nueve magistrados. La oposición tiene cuatro votos y el gobierno tres. Hay dos indecisos. Estas son las claves del pliego de cargos contra la campaña Petro. Primero, los magistrados se arriesgan al acusar directamente al presidente Petro. La formulación de cargos recae sobre el presidente Gustavo Petro, en calidad de candidato presidencial. Además, incluye al presidente Ecopetrol, Ricardo Roa, en calidad de gerente de la campaña y a los auditores. También incluye a la Colombia Humana, partido del presidente y la Unión Patriótica, porque era sobre la que recaía la responsabilidad de auditar las cuentas. Que Petro aparezca en la formulación de cargos con nombre propio, aun cuando está en calidad de candidato, acaparó el debate sobre el pliego de cargos porque el presidente tiene puero y su único investigador en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Apenas conoció la decisión de que su campaña sería investigada, el presidente Petro terminó diciendo que ha comenzado el golpe blando, y calificó la decisión de arbitraria porque el CNL formuló cargos a él directamente. Es una abierta ruptura constitucional, dijo en su cuenta de X. El debate está abierto, pero dos abogados explicaron en la silla que como la investigación recae principalmente sobre la campaña, el CNL sí podría hacerla, lo que no podría sancionar al presidente. En esa circunstancia creería que el CNL puede llegar hasta la investigación, pero en lo que tiene que ver sanciones es de competencia a la comisión de acusaciones, explicó ex-registrador delegado en lo electoral Alfonso Portela. El abogado y analista Héctor Riveros tuvo la misma interpretación y agregó que su lectura se basa en que lo que dice la ley es que los responsables por las cuentas de la campaña son, además del partido, el candidato y el gerente. Por eso el CNL podría investigar, pero si encuentra violaciones deberá compulsar copias a la comisión de acusaciones en lo que tiene que ver con el presidente. En todo caso que exista la discusión le da munición a Petro para enmarcar la investigación sobre la financiación de su campaña en una pugna política y no probatoria. Por ejemplo, ayer en la tarde Petro llamó vagabundos de la politiquería a los magistrados del CNL. Ese órgano le respondió que sus declaraciones quebrantaban el normal funcionamiento del sistema democrático. A ruido político se suma que uno de los dos ponentes, el magistrado Prada, es uribista. Justamente la Corte Suprema de Justicia ayer lo llamó a juicio por el caso de la manipulación de testigos, que también tiene respondiendo al expresidente Álvaro Uribe. 2. La donación de FECOE si se invirtió en la campaña. La ponencia concluye que los 500 millones de pesos que giró el sindicato de educadores FECOE, revelados por la silla vacía si fueron usados para pagar gastos de la campaña presidencial, de Gustavo Petro. Concretamente, la plata fue invertida en pagarle a Ingenial Media, la empresa que se encargó de toda la estrategia de datos electorales de la campaña del presidente Petro. Según las pruebas que hay en el expediente, el pago por 480 millones de pesos a Ingenial Media ocurrió el 24 de mayo de 2022, por el contrato firmado el 20 de mayo para la implementación del esquema de integral de control electoral posterior al desarrollo de las elecciones. La ponencia destaca que este pago se efectuó durante el periodo de la campaña de primera vuelta y que las actividades se encontraban previstas como el monumento previo al día de las elecciones. De esa manera, los magistrados concluyen que estos recursos sí eran objeto de registro contable en el marco de la campaña como una ayuda en especie valorada a su precio comercial y o donación. De hecho, la ponencia dice que la manera en la que manejó la donación de PECOE se deduce una posible triangulación de recursos con el fin de soslayar los deberes previstos en el ordenamiento jurídico. En el documento además explica que la labor de Ingenial Media fue la coordinación de los testigos electorales y no el pago de los mismos. Eso es clave porque parte de la defensa de la campaña estaba cimentada en que la plata de PECOE se fue a pagar testigos electorales a través de Ingenial Media. La defensa de la campaña también había argumentado que existía una escritura pública de septiembre de 2022 en la que se hacía claridad que la donación de PECOE fue para el partido político, más no para la campaña presidencial. Sin embargo, en la ponencia se determina que ese fue un intento de preconstituir una prueba para salvar eventuales responsabilidades porque la fecha de la escritura pública dista de las circunstancias de tiempo y modo que motivaron la donación, lo que permite colegir, además de la omisión, en el informe de ingresos y gastos de la campaña objeto de análisis, la presunta manipulación irregular de la información. Detalle el documento en manos de la sala plena del CNE. 3. Hubo pagos a 35.000 testigos electorales y se desconoce de dónde salió la plata. En la ponencia es prueba de que hubo giros por $931.290.000 en primera vuelta y por $177.680.000 para pagar a testigos electorales a través de las plataformas Supergiros y su red. La silla vacía reveló que es operación ocultada en las cuentas oficiales de la campaña del presidente Gustavo Fete. Según la trazabilidad que establecieron los magistrados investigadores el 15 de febrero de 2022, la empresa Ingenial Media suscribió un contrato con su red para prestar el servicio postal de pago y o dispersión de giros. Ese contrato tenía vigencia de seis meses e iría hasta agosto de 2022. De acuerdo con el contrato, Ingenial Media le pasaba la plata a su red para que éste a su vez hiciera los pagos a los testigos electorales. Tras cruzar la base de datos de la empresa de giros con la de testigos electorales registrados por el Pacto Histórico de la Registraduría, quedó en evidencia que en total se hicieron pagos a 30.256 testigos electorales en todo el país. Sin embargo, no hay registro de dónde salió esa plata porque se probó con la información entregada por la DIAN que los contratos que firmó Ingenial Media con la campaña y que incluso se pagaron en parte con la plata que donó FECODE no fueron usados para pagar los testigos electorales. Desconoce esta corporación el origen de tales recursos utilizados para la dispersión de los pagos efectuados a los testigos electorales, lo que permite entrever un presunto ocultamiento de aportes de dinero a la campaña y una presunta triangulación de recursos en la que hipotéticamente pudieran estar inmersas las empresas de giros, dice la ponencia. Adicionalmente, la campaña omitió reportar como donación 530 millones de pesos de la Colombia Humana, que fueron invertidos en transporte, alimentación y logística para los testigos electorales. 4. Ocultaron un crédito del Polo Democrático y pago de propaganda electoral. La ponencia detallaba que hubo un préstamo por parte del Polo Democrático por 500 millones de pesos que fue borrado de las cuentas finales de la campaña presidencial porque de haberse incluido violaba los topes. La maroma financiera ocurrió luego de que en la revisión inicial de las cuentas, el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas advirtiera que en las cuentas no estaba registrado el pago de propaganda electoral a cada corte de la visión por 367 millones de pesos. Según la ponencia para poder registrar esos 367 millones de pesos sin volarse los topes de gasto, la campaña borró el crédito que le hizo el Polo Democrático. Si lo hubiera incluido, las cuentas hubieran sido de 28.884 millones, cuando el tope de gasto era de 28.536 millones de pesos. Se determina un ocultamiento final en los hechos económicos inherentes al desarrollo en la campaña, señala la ponencia. Además, los magistrados ponentes determinaron que también hubo ocultamiento de los gastos de propaganda electoral pagados a cada corte de la visión, porque fueron registrados en las cuentas de segunda vuelta, cuando en realidad ocurrieron para la primera vuelta. 5. La campaña Petro usó recursos de la campaña al Congreso para pagar sus gastos. El pago de 202 millones de pesos para temas relacionados con servicios, equipos, capacitación y la plataforma de WhatsApp de la campaña presidencial, según detalla la ponencia, habría salido de plata en la campaña al Senado del Pacto Histórico. Según las pruebas en el expediente, entre el 9 y 23 de mayo, se hicieron pagos a la empresa Ingenial Media por esos conceptos, cuando para entonces la campaña presidencial no había girado plata a la empresa. El primer giro de la campaña a Ingenial ocurrió cinco días después, el 27 de mayo, y en los reportes de ese giro no hay registro de pago por equipo, capacitación o WhatsApp. Lo que concluyen los magistrados es que esos pagos solo pudieron haber salido de plata no utilizada en la campaña al Congreso, a la que Ingenial Media también le prestó servicios. Esa plata no fue reportada como ingreso a la campaña presidencial y por eso se cuestiona una omisión en el informe financiero. 6. Ocultaron pagos de transporte aéreo a Sadi S.A.S. En la ponencia se detalla que hay indicios de manipulación en el pago por servicios de transporte aéreo de la campaña presidencial a la empresa Sociedad Aérea Ibagué, Sadi S.A.S., que es la misma que está envuelta en el escándalo de Daily Cove. Según la trazabilidad, en primera y segunda vueltas se emitieron facturas emitidas que posteriormente fueron anuladas. En primera vuelta, la trazabilidad fue así. El 28 de mayo Sadi emitió factura por 4.014 millones de pesos y luego la anuló. El 29 de mayo Sadi emitió factura por 2.270 millones de pesos y luego la anuló. El 30 de mayo Sadi emitió factura por 2.770 millones de pesos. Esa fue la que presentó oficialmente la campaña. En la segunda vuelta, la trazabilidad fue así. El 10 de junio Sadi emitió factura por 605 millones y luego la anuló. El 16 de junio Sadi emitió factura por 1.157 millones y luego la anuló. El 17 de junio Sadi emitió factura por 799 millones. Esta fue la que presentó oficialmente la campaña. En la ponencia se dice que esas modificaciones evidencian una disminución de las horas de vuelo y eliminación de conceptos inicialmente causados. Y se concluye que esta conducta obedece a una posible manipulación de cifras con el fin de no vulnerar el límite al tope de gastos establecido. El reporte de la información de Sadi además difiere del que reposa en la aeronáutica civil. Para la primera vuelta, según la empresa contratada por la campaña Petro, se tramitaron 73 permisos aéreos, pero la autoridad aérea señala que en realidad fueron 88. En la segunda vuelta, la empresa solo reportó 14 permisos, pero la aeronáutica detalló que fueron 28. Por lo que la incongruencia de la información previamente citada permite entrever un presunto ocultamiento de servicios prestados y no reportados por la campaña, señala el documento. 7. La donación del abuso tampoco se reportó La Unión Sindical Obrera-Uso aprobó el 8 y 9 de junio de 2022 la donación de 600 millones de pesos para sustragar gastos de la campaña presidencial. Además, hay reportes de gastos de un abuso que prueban que hubo 32 pagos en primera vuelta por 121 millones de pesos para actividades de logística y transporte realizados. Y que en segunda vuelta existieron 78 pagos por 379 millones de pesos para los mismos fines. En las cuentas del sindicato también hay reportes de pagos a testigos electorales por 18 millones de pesos en primera vuelta y por 42 millones en segunda vuelta. La ponencia concluye que todos esos gastos fueron omitidos en las cuentas de la campaña y que, en todo caso, la Uso no podía donar plata a la campaña presidencial porque está prohibido por la ley que personas jurídicas aporten. 8. No cuadran los pagos por el alquiler del Movistar Arena para la celebración Las facturas de pago del auditorio en el que el presidente Gustavo Petro celebró su victoria también tienen inconsistencias. Según la ponencia, la empresa que lo alquiló, llamada TVL Live, emitió dos facturas, una por 150 millones y otra por 100 millones el 16 de junio de 2022, tres días antes de las votaciones. En el reporte de gastos de la campaña solo se incluyó la primera factura. Roa explicó que eso se debía a que el evento solo había costado 150 millones. Sin embargo, el cruce de información con la DIAN arrojó que la factura de 100 millones jamás se anuló y que, de hecho, TVL Live reportó lo correspondiente al IVA de esa factura también. ¡Gracias!